La Comisión Europea ha dado el visto bueno este viernes al desembolso a España del tercer tramo del Plan de Recuperación y Resiliencia dotado con 6.000 millones de euros. Es una muy buena noticia que confirma que España está cumpliendo el calendario de hitos y objetivos y pone en marcha el procedimiento para el tercer pago de fondos europeos Next Generation. El órgano ejecutivo de la Unión da por cumplidos los hitos y reformas requeridos, por lo que deberá encarar ahora las medidas a las que está sujeto el cuarto pago, entre las que se incluye la reforma del sistema de pensiones. La evaluación satisfactoria de los 29 hitos y reformas necesita aún el aval del resto de los 27 países de la Unión Europea antes de que pueda ejecutarse el pago, probablemente en el mes de marzo. Los 6.000 millones se sumarán así a los 31.000 millones de euros ya recibidos. De esta forma, España se convierte en el primer Estado miembro en recibir una evaluación favorable de la Comisión para recibir el tercer desembolso de los fondos. Este pago estaba sujeto a la reforma de la ley de insolvencia, la modernización del sistema de formación profesional, la prevención de la evasión y el fraude fiscal y medidas de promoción de renovables, entre muchas otras. La evaluación favorable de Bruselas llega unos días antes de que una delegación de la Comisión Europarlamentaria de Control Presupuestario visite Madrid entre el 20 y el 22 de febrero para evaluar la aplicación del plan de recuperación.